¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spider Wheels. En esta ocasión vamos a continuar con las carreras en la 6th lane. Si no han visto la primer carrera donde se enfrentaron el McLaren P1 y el Pagani Huayra, pueden checarlo por acá arriba. Y en esta ocasión se van a enfrentar el Ford Mustang GT y el Dodge Viper. Así que pues acompáñenme a ver cuál es el más veloz de estos dos autos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues amigos, la verdad es que yo le iba al Viper, pero el Mustang sacó la garra y le ganó. Ya tenemos al primer enfrentamiento de cuartos de final que va a ser entre el Pagani Huayra y el Mustang que le acaba de ganar al Viper. Y pues en la siguiente carrera se van a enfrentar el Ford GT y el Mazda Miata. Déjenme en los comentarios cuál creen que va a ganar de estos dos y también qué les pareció que ganara el Mustang al Viper. Y pues eso ha sido todo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que estoy subiendo y pues sobre todo quién va a ser el más rápido de todos estos coches. ¡Saludos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!